La pasada noche en el Centro de Rehabilitación de Palma Sola de Santa Cruz nuevamente se registraron enfrentamientos entre los reos. Según el gobernador de Palma Sola, cerca de 30 reos intentaron retomar el poder en el pabellón de la PC4 y atacaron al encargado de los internos, Alberto Tico Lozada, exdirigente de la Federación Boliviana de Fútbol, que está detenido preventivamente desde agosto de 2015. En este enfrentamiento se registraron cuatro internos heridos. Agredieron físicamente a Tico Lozada y a sus colaboradores, los cuales al verse afectados en la situación de no tener ingresos ilícitos como había anteriormente por la venta de sustancias controladas, de alcohol, todo eso que sigue interviniendo constantemente por el trabajo realizado por la policía de inteligencia, los cuales pasan la información y se operan de inmediato en el interior de PC4 y los otros diferentes pabellones que existen. Es de que ellos han pensado de que Tico Lozada era el artífice de todos esos operativos y le agredieron físicamente. Es por esta razón que se ha intervenido nuevamente el PC4, más bien los devoltosos eran aproximadamente entre 25 a 30 personas, los cuales han sido detenidos de inmediato, han sido aislados y enseguida se va a entrar a un consejo para determinar la situación de los mismos. Es por ello que aislaron a 27 reos y las autoridades policiales analizan el posible traslado. De los 27 que hemos aislado, se va a hacer un estudio, un análisis para ver el grado de participación de cada uno de ellos en esta gresca. Los más implicados, los cabecillas que ya los tenemos identificados, que le he dicho el señor Moro, el señor Kevin Arancibia y otro más, van a ser trasladados sí o sí a otro recinto carcelario. Hay grupos de privados de libertad que intentan nuevamente querer tomar el poder para hacer cosas que hacían anteriormente y la policía no lo va a permitir. Con el señor Tico Lozada lo que existe con la policía es una coordinación en cuanto a las necesidades que tienen los privados. Él es el portavoz de los privados de libertad. Luego del enfrentamiento, el comandante departamental de la policía de Santa Cruz informó que reforzaron la seguridad con 100 policías externos. Y es más, hemos dejado más de 10 policías dentro del régimen abierto para que los policías estén atentos para cualquier situación. Es más, vamos a intensificar desde la noche ya ordenado de que se intensifique el patrullaje interno en el Palma Azul. Y a partir de las 11 de la noche, ningún privado de libertad tiene que estar fuera de su pabellón y aquel que se ha encontrado va a ser sacado al bote, así lo he dicho de esa noche. Por su parte, la hermana del interno Tico Lozada teme por la vida de su familiar. Bueno, nosotros nunca tocamos, no sabemos absolutamente nada de eso, solamente que creemos que en este momento su vida corre peligro por el hecho de que 30 personas ingresen a hacerle daño a él.